Listo, vamos a iniciar con este bici run Vamos directamente al centro de Toluca Hay un perro perdido ahí, está muy bonito Gracias Venimos muy bien abrigados Ya que hace frío Espero el audio sea mejor Encontré la manera De que mejorara de cierta manera Estoy grabando directamente a mi teléfono Yo creo que el problema del aire va a seguir Creo Pero algo es algo, ¿no? Si mejora La imagen decidí por ponerla Viendo hacia la ruta que estábamos tomando Ya que de esta manera pueden Conocer mejor El recorrido Este cuate se pasó sin darse cuenta Y de nuevo Es lo malo de esta zona Que aún no tienen las ciclopistas En esta zona No están, no existen Entonces tenemos que ir con mucha precaución Tenemos que cambiarnos de carril Fíjense que este es uno de los videos Que más trabajo me cuesta Ya que esto del audio De la cámara Si cuesta Si pesa Es irle encontrando Como puede mejorar la calidad del video Y pasamos Y pasamos Pasamos Recuerden señores Cada que van a dar vuelta Estiren su brazo Como si fuera la direccional Para que los coches Que vienen detrás de ustedes De frente o de lado Sepan hacia donde van Usen siempre Ropa Que Que se vea Que se distinga Para que así los vean Con reflejante Nos vamos de este lado Vean lo que acaba Lo que acabamos de grabar Casi chocan en frente No se si hayan visto Casi Estos dos miren El coche rojo Este Ah son los señores Se creen En pareja Se creen mucho Vamos a ver Nos vamos hasta allá Si que si Y metemos velocidad aquí Porque ya es una vía más rápida Hay tráfico Para nosotros es bueno Ya que podemos pasar Mejor Es ser más fácil Más fácil poder transitar El tráfico En la parte de atrás Está detenido Si se dieron cuenta Que estaban estorbando todo Entonces no pasa No pasa nadie Podemos irnos en medio Rojo ¡Nos no pasa nadie! ¡Nos no pasa nadie! Tampoco No pasa nadie! ¡Nos no pasa nadie! Sí me dio miedo estar junto al camión, de que alguien se fuera a bajar, no sé. Listo, aceleremos, 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 así pasamos. ¡Vieron eso! Me voy por arriba. Esto es complicado por aquí ya. ¿Qué rayos fue eso? Necesito revisar mi bici. Algo está tronando y no sé qué sea. Algo estaba tronando. No sé qué haya sido. No sé qué haya sido, chavos. No está ponchada la llanta. Bueno, seguiremos. Estamos acá ya. Mirenlos, mírenlos. Lo que suena así es este tipo de suelo de la banqueta. Son como cuadritos de piedra y los que están sueltos es por los que suena así la llanta cuando pasa encima. O escuchen como el tipo de, el peso, el que llevo, pues no peso más la bici, no son 60 kilos. Entonces es un peso extra. Ahora, a partir de aquí inicia la ciclopista, entonces sí me voy a poder ir tranquilamente ya. Perfecto. Solo hay que tener cuidado con que no bajen. Quieto. Vean. Aquí es el cliente. Compañer. perfecto aquí pasamos y aquí está la ciclopista libre para nosotros excelente chavo no sé que tan permitido que las motocicletas motocicletas vayan encima o sobre esta ciclopista si ustedes lo saben en los comentarios díganme hay mucha gente en el centro ahora aquí ya está más tranquilo solo que no se bajan y puede ocurrir un accidente no es por nada pero pues la ciclopista la ciclopista dice ¿para qué es? vean esta camioneta no sé qué está haciendo aquí parece que está estacionada si parece que está estacionada y no 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si estén peleando aquí pero me voy a subir Vamos para el MS10 un rato Ya estamos aquí en el centro de Toluca Pero vamos a dar una vueltecita Y avanzamos Solo espero no venga ningún coche de este lado Ya que este sentido contrario Pero ya en cualquier momento me cruzo en este paso Y aquí pasamos Vamos Y sobre la banqueta que está muy grande Aquí ya no hay ciclopista ¿Qué cosas no? Este que está a la izquierda es el Teatro Morelos Aquí se presentan obras de teatro, musicales, etc. Es un teatro muy bonito Antes Al de ser remodelado Aproximadamente hace 3 años Yo creo Estaba horrible, horrible, horrible el teatro Pero conforme lo fueron remodelando Obviamente tuvo que mejorar Unas remodelaciones para eso, ¿no? Entonces mejoró demasiado Es un teatro muy cómodo Es un teatro muy cómodo Se ve increíble de todos lados, la verdad Entonces Vale la pena No quieran ganarle el paso No quieran ganarle el paso A A un vehículo Que No, no se pueden poner contra él No Ni Ni son de su talla Ni de su fuerza Entonces Su seguridad primero, chavos Y listo La ciclovía aquí ya está bien marcada Podemos irnos con cual Con total seguridad Todo está muy tranquilo en esta zona Sigue siendo el centro de Toluca Acá Que diferencia Cuando está bien marcado Aquí Ya tenemos tantito Que no venga nadie, pasamos Perfecto Estamos por llegar a la Alameda de Toluca Aquí hay eventos musicales Activación física Hay juegos Gimnasios ecológicos Está muy padre, la verdad Ahorita no sé qué evento allá Vamos a meternos Para que vean un poco Me voy a ir lento Voy a cruzar lento Vean Al parecer hay un grupo aquí tocando Aminizando Como se quedan Y Ahorita no se han ido Ahorita no se han ido No es así Haber que irnos Vamos a empezar La ciudad Y Como sea Sí señor Sonido Tejamos 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 y en las cumbias unas cumbias sabrosonas por si quieren venir a bailar con su pareja aquí vamos rumbo a la bombonera de estado de nemesio 10 pero la ida al estado de nemesio 10 se hará en otro video es broma esperamos a que el semáforo nos dé el paso enfrente hay un semáforo de bicis se me hace muy importante eso seguimos esperando fíjense que salir en bici es algo muy padre ves muchas cosas que cuando vas en carro no vas no ves perdón este semáforo dura mucho pero seguimos esperando ya ya está parpadeando el verde seguimos nuestro viaje se ganamos aquí a las personas si está muy tranquilo aquí ya de nuevo casi atropellan a un motociclista se pasó un rojo y pasamos tenemos 10 segundos pero nos hicimos dos otra cosa que siento que le hace falta aquí a la ciudad es que pongan en donde estacionar las bicicletas en muy pocos lugares existen esos estacionamientos y de verdad es algo muy importante yo traigo aquí mi cadena de seguridad para la bici si en algún lugar la tengo que dejar pues la amarro pero no en todos los lugares hay en donde amarrarla así como está la delincuencia la inseguridad si da miedo dejarla en cualquier lugar aquí giramos a la izquierda y llegamos a la calle del Nemesio 10 si pasamos apenas si pasamos ya estaba parpadeando hace ratito hace ratito que íbamos pasando por los portales no se si vieron una camioneta blanca una jeep si le pegué en la portezuela para que se quitara de la ciclopista eh y me silbó si la que silbó fue ella era una señora uh pasamos era una señora y llegamos al Nemesio 10 me voy a detener aquí tantito para descansar y terminar el video listo estamos aquí en Nemesio 10 que por cierto hoy hay juego del Toluca en Guadalajara contra el Atlas pero estamos aquí en el estadio admírenlo un poquito vamos a descansar un rato el día de hoy casi nos toca ver un accidente iban a chocar iban a atropellar a ciclistas a personas nos silbaron muchas cosas sucedieron el día de hoy en tan solo aproximadamente 17 minutos de video seguiremos haciendo este tipo de videos espero hacerlos con regularidad y ver que más nos podemos encontrar en las calles de Toluca no solo haremos este recorrido haremos más recorridos a distintos lados de aquí de la ciudad de Toluca para que ustedes también la conozcan y se animen a venir creanme que es una ciudad muy bonita hay muchos lugares que conocer entonces aquí terminamos el video de hoy yo soy Jaitara buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento estés viendo este video pero espero lo hayas disfrutado recuerda suscribirte y darle like nos vemos a la próxima a la próxima